Creo que así se dice amigos, pero ¿por qué hablaré en otro idioma? Porque el día de hoy tenemos uno de esos videos que tanto nos gustan Porque vamos a ir a probar una comida deliciosa Pero lo mejor del día de hoy es que no lo voy a hacer solo Tenemos una invitada que no es mexicana, es de otra parte del mundo ¿Quieren saber quién es? ¿Quieren saber cómo se llama? Sigan viendo este video Mis queridos amigos, pues ya estamos sentados aquí en el restaurante Oaxaca Aquí en un restaurante que como les decía venden cosas, productos, alimentos 100% mexicanos Y pues lo que vamos a pedir amigos es una tlayuda con mole Una tlayuda con carne y chorizo Y una bebida que se llama tejate, que es a base de hueso de mamey con cacao Pero como les dije, esos alimentos no los vamos a comer solos Porque tenemos una invitada muy especial Ya quieren saber quién es, ya mueren por la curiosidad de saberlo Pues ella es Irina Irina, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿eh? Qué gusto tenerte aquí en México, Irina, ¿cómo estás? Muchas gracias Bien, muchas gracias por invitarme Aquí se ve que vamos a comer muy rico hoy Oye, dime, ¿qué se siente estar aquí en tierras mexicanas? ¿Cuánto tiempo dices que llevas aquí? Pues ya llevo 5 años No puedo decir que ya son tierras extranjeras para mí Pues ya me siento en casa, digamos Y dominas muy bien el acento, o sea, para ser de otro país ¿De dónde eres? Puedes decirlo Yo soy de Ucrania Y bueno, pues es un país súper frío, súper lejano Y vivo aquí en México hace 5 años Y por lo que estoy muy contenta, pues ¿Y qué tal te ha parecido la comida mexicana? O sea, ¿cómo la has delentado? ¿Qué te ha parecido? Porque sabes que los mexicanos somos muy de picante Pues mira, yo me identifico muy bien con la cultura Y con la comida mexicana Para mí es la mejor comida del mundo A mí me gusta más la comida mexicana que la comida ucraniana Que a veces me dan como... Sí, extraño la comida ucraniana Entonces, pues, pero no todas las cosas Para diario y para... No sé, me gusta mucho la comida mexicana por su variedad Y por... Muchas combinaciones Sí, muchas combinaciones Sabores diferentes En cada estado Cómo es diferente Está muy impresionante para mí Es por eso que para mí es el hit El top El lo mejor Yo, Irina Hace rato cuando yo hice mi intro Traté de decirlo como en uno de tus videos El Hola, ¿Cómo estás? Que es Riddick Jax Braven Ajá Creo que lo dije así Y el de Inés Bate Dani Supo Porque así yo te llamo Ajá Ajá ¿Sí lo dije bien? Muy bien, la verdad sí Oh, o sea, bueno Y me lo fallé Yo pensé que había fallado No sabía, no sabía que viste ese video Pues no sé No sabía Es un video que hice para enseñar el ucraniano a los mexicanos Y pues se ve que sí le pusiste muchísima atención Y claro, o sea, vean amigos Ya se dieron cuenta que sí lo dije bien O sea, sí fluyó mi ucraniano que llevo aquí dentro Ajá Y pero bueno, Irina Mira, lo que vamos a probar Que ya lo tenemos aquí en la mesa, amigos Es una tlayuda con mole, amigos Con pollo y queso Yo creo que sí has ya probado el mole Ah, sí, sí Chocolate con picante Sí, sí, sí Una tlayudita de mole, amigos Acá tenemos otra que tiene aquí Irina Que es una tlayuda con tazajo Que es bueno, como carnita de res, chorizo, frijoles, queso y todo lo demás que trae Tenemos aquí también unos chapulines fritos Que realmente se ven bien Guapos, sí Se ven guapos, atractivos Pepe el grillo, aquí lo tenemos asadito Y aparte tenemos, como les dije, la bebida tejate Que es una bebida con hueso de mamé y cacao Que huele bastante bien Eso sí, eso sí no conozco, no sé Escuché otra cosa cuando dijiste tejate Y la verdad, amigos, es que a pesar de que soy mexicano No he probado nunca el tejate Ya he probado las tlayudas Pero el tejate jamás lo he probado Pero ves, así es la comida mexicana Siempre te trae sorpresas Y yo creo que no hay ningún mexicano que ha probado todos los platillos mexicanos No hay, o sea, estoy segura Pues, uno que es mexicano No terminas de probar tantas combinaciones que hay aquí Pero, a ver, ¿te parece si empezamos probando el tejate? Te sirvo Como les digo, amigos, esto según Es una bebida de cacao con hueso de mamé Que me dijeron que está rica La verdad, yo nunca la he probado Y, pero, pues, a ver Aquí tienes Ajá, gracias Pues yo también me sirvo de una vez Cacao con hueso de mamé, ok Se ve como... Se ve como agua con chocolate Sí Se ve raro ¿Te parece si lo probamos? Salud Salud Está rico ¿Sabe? Refrescante ¿Tú que tienes calor? Ay, sí, sí, amigos Hace mucho calor aquí en la Ciudad de México Está rico Refrescante Sabor a cacao y un poco más dulce, pues Sí, o sea, tiene el sabor del cacao Yo lo vería más Parece como si fuera una especie de atole Pero un atole frío Un poco más líquido, ¿no? La consistencia Sí Pero está bastante bueno O sea, para ser la primera vez que lo probamos A mí me gustó, ¿a ti? Sí, a mí me gustó Aunque a mí no me gustan mucho las bebidas muy dulces Y me parece que sí está como bastante dulce Sí, sí está dulce O sea, sí A mexicanos sí le gusta dulce, así que Pasaremos a probar lo que son las tlayudas Irina tiene una tlayuda de tazajo Con chorizo, carne Y no sé qué tanta cosa trae Dime si las has probado, las tlayudas Sí, pero más como estas Como estas no Es que es lo mismo, pero esta está Ah, cierto Compacta, o sea, la doblada Bueno, nos harías el honor de probarla Sí, sí ¿Y tú qué vas a probar? Ahorita, ahorita probamos ¿Y cómo se come? Sin cubiertos, aquí es muy de mexicano Yo sé, yo sé Pero igual No sé, yo no le voy a poner salsa Vamos a ver cómo va, ¿no? Aprovechito ¿Sí te gustó? Sí, me gustó Bueno, que obviamente pues ya las has de haber probado Se la lleva bastante tiempo aquí en México Mira, así como este, no creo Tú dices que las has comido así O sea, como en tal forma de pizza Pues a ver amigos, yo voy a probar esta de mola Ahorita obviamente voy a probar la de Irina Y ella va a probar la mía Pero esta pues obviamente, les digo Es como una especie de sope Para los que no sepan que es una tlayuda Es como un sope, una tostada muy grande Más bien como tostada, ¿no? Como tostada Pues vamos a probar otra de acá Es un mole, pollito, queso Aprovechito Está rica Vaya que está buena El sabor del mole Yo soy muy fanático del mole Y luego si es Así Pero si sea mole oaxaqueño Tienes que probar esta de Irina Ok, ahorita la probo Eso me gustó Porque me gusta mucho el chorizo Ok, fanática del chorizo Lo que tenemos aquí Que bueno, ahorita les digo Voy a probar la otra tlayuda Son unos chapulines Son chapulines asados Tienen como un olor a picante O sea, yo ya los poní Mira, güero Tienen como un olor Asadito también O sea, asado Y el olor del chile O sea, huelen bien La verdad es que no me puedo quejar Así que pues bueno ¿Qué te parece si comiense así? Pero esos no se comen con tacos Se pueden comer con taco O así como botanita No sé cómo lo prefieras tú Está bien, digo Podemos comer así Así que se ven muy atractivos No, pero yo Guapos Oye, para Irina Para Irina son guapos los grillos O sea Ya no están vivos Ah, están muy salados Hoy sí ¿Estás de acuerdo? Yo creo que en taco Con guacamole Sería bueno Sí están muy salados No, los esperaba tan salados No son así, ¿verdad? Normalmente Pues normalmente sí los preparan con sal Pero es que aquí también Bueno, en México No se venden como papitas O sea Esto te lo pueden vender así como papas Yo recuerdo que mis papás En mi infancia decían Que yo decía Quiero papitas Y me comía los grillos O sea Y a ver Irina Mientras comes esta Platícame ¿Qué es lo más raro Que comen en Ucrania? ¿Qué comen en Ucrania? O sea Porque eso realmente A mí me llama la atención O sea, ya No sé Si dices que es frío No sé qué comerán Carne de venado O algo así O sea Venado, mira Fíjate que en Rusia Sí hay lugares Donde comen carne de venado Eso sí En Ucrania No, no he escuchado algo así Comemos puerco Comemos pollo Platillos calientes Guitados calientes Y a ver ¿Un otro platillo Que haya muy tradicional de allá? Bueno, de kia Se conoce mucho El pollo a la kia ¿Qué es eso? Pues es un pollo Es una pechuga de pollo Rellena de mantequilla Y frita ¿Rellena de mantequilla? ¿Rellena de mantequilla o al aceite? Empanizada y frita Sí Es muy difícil de hacerla Y yo te digo que Traté de hacerla Hace unas semanas Y no me salió Así que pues Es un platillo Bastante difícil de hacer Y es más como en restaurantes No se come tanto en mi casa Pero bueno ¿Qué te pareció la de Moli? ¿Cuál te gustó más? Me gustó esta ¿Te gustó más la de tazago? Sí Y a ver yo voy a probarlo Me gustaron las dos Pero Apoyo Irina O sea Tiene más sabor esta Yo creo que por la combinación De las carnes que trae O sea La combinación de la carne Con el chorizo Está rica Y yo creo que si pides Una de esas Te yendas O sea Sería como una comida completa O sea Yo creo que ahorita O hasta para compartir Irina y yo vamos a salir rodando Porque mucha comida ¿Cómo dominaste también el español? Pues estudié el español ¿Pero lo estudiaste cuando llegaste aquí? Sí, cuando llegué aquí En el CEPE de la UNAM Un saludo a todos los Pumas Y luego trabajé con mi acento En los cursos de actuación De conducción Luego me metí a estudiar A una universidad Para poder escribir mejor Para poder mejorar mi español Y siento que me ha ayudado mucho Es el hecho de estudiar en la universidad Y escribir en español Actriz, conductora, youtuber Dios Irina tiene acá toda la lista Con palomitas Casi Ok amigos Pues nosotros vamos a seguir comiéndonos esto Y pues provechito Irina Muchas gracias Igualmente Hey amigos Pues esta aventura hasta aquí terminó Tal vez se preguntarán ¿Por qué Irina no está contigo? ¿Y por qué traes otra ropa? Y la verdad es que se perdieron Los clips de la despedida No funcionaron Y no los logramos recuperar Pero de todas formas Les quiero decir que Irina Nos agradeció mucho Le gustó la comida A pesar de que no se la terminó Pero estuvo muy agradecida De estar con todos nosotros Yo me la pasé muy bien con ella Ya que fue un día entretenido Muy divertido Y sobre todo interesante Porque es una chica de otro país Ya saben que si les gustó el video Puedan regalarme un like Y si les gustaría Que hiciéramos otra colaboración Denos un super like Compártanlo Suscríbanse a mi canal Y síganos en nuestras redes sociales De Irina y mías Ya que constantemente Estamos subiendo contenido diferente Novedoso Y sobre todo muy divertido No me queda más que despedirme Y decirles que nos vemos En un nuevo video Bye ¡Suscríbete al canal!